...trasable para el comercio internacional, reducido en emisiones, y van a ver marrón, azul, rosa, según sea, con nuclear, con gas o con fósiles. Los que son con fósiles tienen un mercado reducido porque mayor parte del hidrógeno que va a producir los países emergentes, como Argentina, son para exportar. Y el plan de negocios del hidrógeno para países como Argentina, como Brasil, como Marruecos, como Australia, es producir hidrógeno y exportarlo. No se exporta como hidrógeno gaseoso, se exporta como amoníaco o como combustible sintético para aviación, y van a ser los nichos principales para el hidrógeno en términos internacionales. El único que va a tener mercado internacional es el del trazable verde, todo lo demás no va a tener mercado. Digo esto por qué, porque en general hay presión de lobbies en Argentina que quieren producir hidrógeno o rosa o marrón o azul, y luego cuando no pueden exportarlo se dan vuelta y fuerzan a las autoridades locales a que se los compren, aumentando las emisiones o el costo local. ¿Qué es lo que queremos transformar? Les decía recién arrancar desde qué queremos transformar. Esta curva tiene los 5 quintos de la población mundial, acá está dividido en 10 veces, pero el quinto más rico, o sea el 20% de la población mundial, se queda con el 87% de todo, de la infraestructura, de la inversión, del ahorro, de los servicios. Eso quiere decir que además, si ven el gráfico de la evolución, cada vez está más concentrado, y el quinto más rico es cada vez más eficiente en quedarse con todo. Entonces, para los que son de mi generación, ya pasamos en la década de 90 a la teoría del derrame. La teoría del derrame viene de este gráfico. Se supone que es una copa que se llena, cuando llena desborda, y comparte la riqueza con los 4 quintos más pobres. Bueno, eso es mentira. La evidencia empírica es que los que estamos en el 20% más rico, buena noticia para ustedes, todos los que estamos sentados aquí, hoy, acá, con los matices que tengamos entre nosotros, estamos en el 20% más rico. ¿Somos cada vez más eficientes en quedarnos con todo? Por supuesto que los que están más arriba, dentro del 20% más rico, el 1% más rico, es el más eficiente de todos. Pero esto es lo que hay que transformar. Y la tecnología asociada para transformar esta distribución es secundaria respecto de la realidad que queremos transformar. ¿Qué pasa hoy en términos de países con marcos regulatorios? Van a escuchar mucho hablar de políticas de las 5Ds. Las 5Ds, ahí las pueden ver, las organización, democratización, diversificación, descentralización y digitalización. Yo le agregaría una D más de demagogia. En general, se habla mucho de las dimensiones de la transición sin hacer foco en el sujeto a transformar y sin justificar debidamente por qué se quiere transformar. Muchas veces yo represento la Cámara Argentina de Energías Renovables y la duda de alguien de la sociedad civil podría ser ¿y por qué quiero ir hacia una matriz más renovable? Porque la gente que hace negocios con energía renovable tiene avidez de que sea una matriz más renovable. Vamos a ver en la charla de hoy por qué hay una oportunidad de creación de empleo, de diversificación de la matriz, de baja de emisiones, que uno tiene dos formas de encarar este proceso. Encararlo como una restricción al crecimiento o al desarrollo, donde tiene que gastar más dinero para producir lo mismo de forma más limpia, o como una oportunidad de generación de empleo local y de diversificación de la matriz y a su vez de evitar barreras para arancelarias. Lo que le va a pasar a las exportaciones de todos los países, pero en particular los emergentes, es que van a enfrentar lo que fue la fiebre aftosa del siglo XX para las exportaciones argentinas, que son dos indicadores, uno intensidad energética y otro huella de carbono. Si yo supongamos que exporto controles remotos, cuando mi control remoto compita en el mercado internacional con el control remoto coreano, van a medir cuántas toneladas de carbono emití para fabricar este control remoto y cuán eficiente en términos energéticos, cuántas unidades de energía consumí para producirlo. Y los que sean ineficientes, como en el etiquetado, no superen determinado umbral de eficiencia, no van a poder entrar a esos mercados. Entonces, lo que hoy se ve como algo abstracto es algo inherente al proceso de competitividad de nuestra economía. Esto es para contarles en la última década que pasó, la energía renovable crece mucho más rápido que la fósil, pero todavía crece la fósil. Y esta proporción que se abre en 7% de renovables solar eólicas y el otro es calor y biomasa o biocombustibles, estamos creciendo. Uno de los conceptos que me gustaría que les quede hoy es vamos más rápido que nunca antes, pero vamos más lento de lo que necesitamos. Entonces, es raro que la clase política o que el sector privado tome decisiones de inversión vehementes cuando siente que está yendo las cosas más rápido que lo que nunca ha hecho antes y que tome conciencia de que va más lento de lo que deberíamos. Y vamos a ver por qué vamos más lento de lo que deberíamos. Antes de eso, ver en función de la intensidad de rojo cuáles son los países que tienen mayor proporción de renovables en su matriz. Aquí hay que discriminar si hidroeléctrica hidroeléctrica de más de 50 megas es considerada renovable o no porque eso cambia mucho los números, pero vemos que en América Latina tenemos varios países que están tomando la delantera, por ponerles un caso de Uruguay. Uruguay en el 2015 inauguró una planta solar que se llama la Jacinta de 50 megas. Esa planta de 50 megas de la Jacinta era el doble del mercado argentino acumulado histórico en el momento de la inauguración de esa planta. O sea, todo lo que había puesto de energía solar a la Argentina. Hasta ese momento, Uruguay en una sola planta ponía el doble. Y un amigo uruguayo, acá tenemos una uruguaya, para enojarte voy a contar dos chistes que me contó un amigo uruguayo. Para enojarte con el primero, espera el segundo. El primero me dijo, si lo pudimos hacer nosotros que somos una provincia argentina en territorio brasileño, me lo decía haciendo referencia al tamaño del sistema eléctrico, la décima parte del tamaño de Argentina. Y el segundo chiste que me hizo es, para mí es muy inteligente el segundo, que el primero lo hizo para el ambiente del segundo, me dijo, el problema de ustedes es que podrán tener papa, pero la que no tienen es cura. Y es una buena metáfora de Argentina, por lo menos en mi opinión. No quiero cansarlos con un estudio, pero sí quiero mostrarles algo que es contraintuitivo. Este es un estudio del caso de gas natural en Argentina. Nosotros tenemos bastante gas, y hay muchas discusiones alrededor de si la salida es por aquí o no. En la transición, el gas va a estar incluido. La discusión es si hacemos todo lo que podemos con gas, y el resto con renovables, o si hacemos todo lo que podemos con renovables, y el resto con gas. Parece lo mismo, pero es opuesto. Y este estudio lo que hizo es hacer tres escenarios intensivos. Un escenario business as usual, no hacemos nada, seguimos haciendo lo que hicimos ahora, de aquí hasta 2050. Otro escenario donde hacemos todo lo que se pueda con gas, y solo lo que no se puede con gas, con renovables. Y otro escenario al revés. Hacemos todo lo que se puede con renovables, y solo lo que no se puede con gas. Las conclusiones. La primera, la más obvia, es renovables mitiga casi 10 veces el escenario del gas, respecto del BAU, respecto del tendencial del business as usual. Eso todo el mundo iba a esperar, más, número o menos, que diera eso. Pero las contraintuitivas es, el escenario renovable genera 10 veces más empleo que el del gas, y genera 11 veces si tiene cadena de valor local. Y en términos de reducciones, genera una reducción de 31.000 millones de dólares entre CAPEX y OPEX a 2050, contra 14.000 del gas. O sea, conclusión, es más limpio, es más barato, y genera más empleo. ¿Por qué no vamos más rápido? Y la respuesta para contestar por qué no vamos más rápido, es a qué valor tomamos el dinero para hacer obras de infraestructura que son capital intensivo. Suena raro, eso difícil. Es, cuando yo voy a hacer un parque eólico, un parque solar, que son las tecnologías dominantes hoy, no son las únicas, pero son las dominantes, tengo que hacer la inspección ex-ante, o sea, hacer el parque eólico, el parque solar, pago casi toda la inversión al principio porque tengo que comprar los generadores e instalarlos. Después tengo un costo operativo de menos del 1% anual en la vida útil de 30, 40 años. Tuve que hundir todo el dinero al principio, hundir todo el dinero al principio, tuve que pedirlo prestado, para pedirlo prestado depende la tasa de interés a que tomo ese capital para que eso sea cierto o no. Si yo lo tomo a la tasa que le tomo a Brasil, Uruguay o Chile, este estudio es cierto. Si lo tomo a la tasa de interés que Argentina tiene hoy, no. Entonces, viendo la conducta argentina y su track record internacional en términos de mercado de capitales, Argentina es lo más parecido a un alcohólico en recuperación con el Codo Navarra. Podemos presentar planes y cosas, pero poca gente nos cree. Y la forma de darle mayor credibilidad es tener una ley de transición que tenga una hoja de ruta asociada que comprometa al país a determinados niveles de inversiones y de políticas que se sostengan en el tiempo con independencia de la tecnología. Entonces, salir a decirle al mundo, la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas tiene un sector de los países anexo 1, protocolo quieto, o sea, los industrializados, los grandes emisores históricos, que deberían tener que estar poniendo 100.000 millones de dólares años para financiar a los emergentes. No lo están haciendo, básicamente porque los emergentes no los presionamos ni hacemos nuestra parte de los deberes de presentar planes para acceder a esos fondos. Argentina en el corto plazo es la única forma creíble que va a bajar la tasa a los niveles de los vecinos, no de Noruega o de Alemania, sino de nuestros vecinos para poder hacer esto viable. Y recuerden que es más barato, genera más empleo y es más limpio. Esas son las verdaderas razones de por qué debiéramos ir más rápidamente hacia renovables, además de las barreras para la ancelaria para el comercio internacional. Mucho número. Alguna vez escuché a un orador decir que para que una charla sea inspiradora tenía que tener pocos números sin soporte de audiovisual y ser corta. La mía de hoy carece de todas esas virtudes. Vamos a ver si logro por lo menos transmitirle alguna de las ideas. Esto es el mapa de Argentina de las instalaciones Utility Scale, las instalaciones grandes, de parques grandes, que se concentra todo lo solar y algo de eólico en el NOAA, todo lo eólico en Patagonia, como decía el representante de Toyota recién, los factores de capacidad de aquí, el mundo tiene que ir a buscarlo offshore. Europa lo tiene en el Mar del Norte con instalaciones muy caras, nosotros lo tenemos sobre camión en territorio. Y aquí el factor de capacidad solar del NOAA, tanto como el de Chile, como el desierto de Mojave, como algunas partes de Australia o el norte de África. O sea, aquí el mismo panel solar puesto allí produce entre dos y tres veces lo que produce en Alemania, que Alemania fue el driver de mercado durante muchos años, hasta que lo desplazó China. Con esto lo que quiero decirles es que el recurso solar, o el eólico, en caso que estoy diciéndoles ahora, es el solar, condiciona pero no determina, determina más la tasa de interés y el marco regulatorio que si tengo o no tengo radiación solar disponible o viento disponible. Es un contraintuitivo, porque en general la gente cuando dice tengo mucha radiación debiera ser más barata la energía solar. Bueno, no necesariamente. Con esto lo que les mostraba es cómo es el mapa, perdón, el mapa Utility Scale de Argentina. Y acá hay un hueco en NEA que podría, sigue siendo mucho más productivo poner un panel solar en el NEA que en Alemania, pero cuando uno hace un marco regulatorio que solamente optimiza por mayor radiación se me junta todo en el mismo lugar. Entonces, si no hago marco de política de desarrollo para que se vaya en todas las provincias del sector como fue la licitación del año pasado de RENEMDI para reemplazar RENEMDI fue una licitación de Camesa antes del cambio de gobierno para reemplazar generación forzada. Reemplazar generación forzada es, muchos de ustedes habrán visto motores metidos adentro de container tratando de cortar el pico de demanda sobre todo en los centros urbanos y en algunos centros industriales. Empezó con en la primera década de este siglo cuando no se hizo inversión en infraestructura y para tratar de evitar los cortes se empezó a hacer la política de meter motores y motores y motores. Eso es caro además de contaminante es muy caro y el año pasado se hizo una licitación para reemplazar buena parte de esos motores. La mayor parte de esos proyectos están localizados en el NEA en Chaco en Santiago del Estero en Santa Fe. La radiación en términos de los proyectos solares no es tan buena como la del NOA pero es muy buena a nivel mundial o sea que el marco regulatorio hace que aquí haya algo o no haya nada mostrarles otro caso todo esto es generación distribuida y esto es el reflejo del crecimiento de esto está creciendo mucho todo esto es eólico lo amarillo es solar el solar va a crecer más rápido desde 2025 para adelante porque se cruzan las curvas de costos con eólico y además se agotan aquí lo que se agota es la capacidad de transporte sin nuevas líneas de transporte Patagonia está saturada tenemos muy buena capacidad de producción pero no tenemos cómo llevarlo al centro de consumo que el 60% de la demanda está concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires y aquí en el caso de generación distribuida tenemos un caso que en pocos países pasa que se pueda mostrar tan claramente esto es Córdoba recuerden que el 60% de la demanda está concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires Córdoba tiene el 40% de toda la generación distribuida del país ¿por qué? porque las tarifas en Córdoba reflejan los costos los subsidios distorsivos fueron menos impactantes en Córdoba entonces la energía para el usuario final era más cara representaba más el costo de la energía y Bancor tiene financiamiento en pesos para la compra de sistemas fotovoltaicos resumen de eso el 40% de la demanda de generación distribuida residencial se da en Córdoba en pocos lugares el mismo marco regulatorio tiene tales asimetrías que te permite mostrar y ver empíricamente que cuán dependiente la elasticidad es del financiamiento y el marco regulatorio esto es para mostrarle que la mayor cantidad de usuarios son residenciales pero en términos de potencia instalada la mayor cantidad son industriales y comerciales y esta es la cantidad de usuarios el crecimiento de usuarios individuales y esta es la potencia asociada de estos usuarios individuales podría parecer que bien tenemos redondeando hoy 40 gigas perdón 40 megas que bien lo estamos haciendo bueno quería para que tengan escala porque como no son especialistas seguramente no tienen escala de donde estamos mostrarles el caso de Brasil el caso de Brasil recuerden que recién le mostré y el chiste que hicimos con Uruguay nosotros tenemos de solar fotovoltaica esto es solamente solar fotovoltaica lo que estoy mostrando de Brasil acumulado histórico un giga y medio Brasil está adicionando capacidad nueva mensual un giga o sea en dos meses Brasil tiene 33% más de lo que nosotros hacemos en toda la historia y eso tiene que ver con un modelo de remuneración de energía residencial que ha tenido un impacto con esta curva exponencial y aquí ven la misma curva para Brasil que les mostré recién el mismo gráfico de sistemas residenciales y en potencia también el 50% son residenciales eso genera mucho trabajo PYME y genera más de un millón cien mil empleos locales cuando uno va a hacer adopción de políticas renovables puede elegir cómo va a gestionar el trabajo local y si lo va a concentrar en grandes parques con nada de generación distribuida o en grandes parques y mucho de generación distribuida el tema de la ley por qué estamos tratando de hacer la ley y sus objetivos básicamente lo que vemos es que hace falta tocar en forma directa muchos sectores con la misma ley en forma indirecta muchas dimensiones del problema social y económico referido a la energía y separamos la ley en 7 capítulos que tiene que ver con movilidad sustentable con hidrógeno con uso eficiente con oil and gas con renovables y con almacenamiento la idea es que cada uno de esos capítulos sea tratado eventualmente en forma independiente el objetivo de máxima de la ley de transición es tener una ley de transición con una hoja de ruta consensuada con todo el sector de la ciudadanía oferta y demanda no solamente los generadores los transportistas los distribuidores sino la demanda hicimos reuniones desde la cámara con todos los interesados desde los sectores del campo y la industria a las universidades a Jera Dera Tera Camesa todos que pudieran opinar y aportar para el documento por lo que queremos poner sobre la mesa de la clase política ejecutivo y legislativo es una propuesta que represente lo que nosotros vemos una salida que es una oportunidad de bajar los costos de la matriz limpiar la matriz y generar empleo local estamos en un momento de la discusión política argentina sin hacer juicio valor de lo que a mí me parezca que si no se presenta esto como una oportunidad de mercado no va a ser viable y la verdad es que es una oportunidad de mercado a mí me gusta más presentarlo como algo que es responsabilidad transgeneracional nosotros debiéramos hacer esto aunque sea más caro pero en el digamos en el corriente situación política argentina si no es presentado como una oportunidad de negocios no va a ser viable entonces dejo de lado lo que es un pensamiento moral respecto de lo que creo que se debían ser los el impulsar la iniciativa para tratar de ser más pragmático y que sea escuchado aunque sea porque es más barato quiero dedicarle unos minutos a algunos usos finales que no son tan conocidos en Argentina esto recién empieza a nivel global ya está bastante consolidado en algunos países pero en Argentina recién empieza una discusión para los grandes parques solares fotovoltaicos también para los eólicos es la cantidad de superficie que toman de la producción de alimentos entonces el agrofotovoltaico como se llama es la función de utilizar la misma hectárea para unir las dos producciones es subiendo y separando más los módulos les voy a mostrar algunos casos concretos que genera cuáles son las ventajas para el cultivo que está abajo la posibilidad del sombreado voluntario que permite que no se queme y que permite retener más humedad tanto en el cultivo como en el aire en nocturno se puede hacer con distintas separaciones entre la producción de electricidad con distintas alturas para que pasen máquinas o no puede ser para agricultura periurbana básicamente tiene que ser para que la cuenta del almacenero volviendo a la anterior la cuenta del almacenero es yo voy a tener que ir más arriba la estructura de soporte de esto al estar los módulos más separados a ir más alto voy a tener inversión inicial un poco más cara esa inversión inicial un poco más cara tiene que repagarse con lo que produzco debajo de los módulos o sea el cultivo que voy a tener debajo a partir de aumentar su productividad tiene que justificar lo que voy a invertir de más en el sistema fotovoltaico que va arriba y eso pasa en general para cultivos caros frutos rojos vid legumbres alcauciles tomates depende del lugar donde estemos distintas geografías distintas arquitecturas serán motivos de distintos diseños un sistema que en Argentina debiera haber tomado ya una proporción a la brasileña mucho más fuerte es cuando uno analiza el sistema de bombeo este es el costo simplificado y cualitativo del bombeo solar y este es el costo del bombeo con fósiles con motores de combustión interna asteros o diésel lo que ven en amarillo es la inversión inicial y es la razón de por qué esto es más popular yo puedo comprar en cualquier lado un motor y no me sale tan caro no necesito tener tanto en el bolsillo para comprarlo pero luego el costo de operación y mantenimiento el combustible los repuestos y la reposición es mucho más cara si el Estado cumpliera el rol de articular para los pequeños productores ser el garante del financiamiento para poder enfrentar esta inversión inicial es parecido a lo que pasó con las lámparas LED cuando el gobierno salió disparado hace unos años que había crisis energética regalar las lámparitas LED para bajar la demanda es el equivalente a eso es simplemente financiar o ser garante del financiamiento para que el sector productivo de más bajos ingresos pueda acceder al costo de la inversión inicial y no solamente limpiar la inversión inicial sin hacerla muchísimo más barata un tercio más barata casi parámetros esto está medido porque es un proyecto del GEF en México y cuando uno habla de sostenibilidad en términos de producción rural muchas veces no hay mediciones de calidad este programa midió ex ante ex post la producción de leche la duración de la lactancia el peso en pie de los animales producidos con el agua segura bombeada fotovoltaica la mortalidad de adultos y el destete y en todos los casos mejoraron parámetros productivos que eso significa mayor productividad para el pequeño productor y capacidad de repagar la inversión inicial que hizo más rápidamente cadena de valor local cuando hablábamos recién de la generación del empleo y la posibilidad de tener repagos más cortos y producción local esta es una planta que se hizo en provincia de buenos aires hace ya unos años cerca de chascomús y de todos los bienes y servicios involucrados en la construcción de esa planta el 68% es local son bienes o servicios producidos en argentina y solo el 32% es importado con la argentina actual sin hacer ninguna transición hacia mayor producción si son observadores verán que todos los postes son naranjas porque lo hizo el compañero Scioli en su momento de campaña entonces todo era naranja lo que no se movía era todo naranja y cuando vinieron a la inauguración bajó Scioli con 5 intendentes en un helicóptero esto ya estaba funcionando hacía rato es en Corona el Branson y estaba funcionando y los usuarios del pueblo esto es periurbano es cerca al lado de la autopista cerca del pueblo los usuarios del pueblo estaban contentos con el sistema fotovoltaico y créanme que la mayoría de los habitantes no sabían si un kilovatio hora se come con mayonesa o abuela no tenían ni idea de por qué estaban contentos con el sistema lo que veían era la evidencia empírica que la tensión ya no se movía como antes porque cuando uno pone en punta de línea generación en redes débiles estabiliza la tensión y esto pasa en miles de puntos de las redes de Argentina y poner generación en los extremos no solamente contribuye con la generación per se sino con la calidad del servicio esto es para que si están aburridos pueden entrar en Google googlear con esta página y les va a tirar una portada como esta donde ustedes le ponen cualquier dirección de Estados Unidos y no solo de Estados Unidos pero veamos con Estados Unidos y les dice la cantidad de horas año que pueden tener de radiación solar media la cantidad de metros cuadrados disponibles y cuánto ahorrarían a las tarifas actuales en los próximos 20 años poniendo un sistema solar completamente intuitivo a la mayoría de los ingenieros la cuenta implícita que está acá nos cortaría la digestión porque tiene un nivel de simplificación extremo pero funciona buenísimo porque uno después le da click allí y entra una serie de proveedores que le ofrecen por leasing con financiamiento obviamente los que le pagaron a Google todos los proveedores que podría elegir para hacer la instalación en su casa y fuera de programa lo que quiero mostrarles es esta es una dirección interna no es una dirección pública donde están mapeando Buenos Aires o sea que o nosotros lo hacemos rápido o Google viene y nos trae los proveedores y lo hace por nosotros tenemos dos opciones PMGD es un modelo chileno que generó un espacio virtuoso con algunos problemas y por eso le quiero dedicar un par de minutos nosotros tenemos dos leyes fundamentales en el marco regulatorio en Argentina para generación renovable una es un modelo de cuota con incentivos fiscales modelo de cuota significa que hay que tener un mínimo porcentaje hace 8 años era el 8% el año que viene tiene que ser el 20% y tenemos otra ley que es la de generación distribuida que básicamente es un modelo de net billing yo le vendo el excedente que tengo eventual de mi autogeneración a las distribuidoras o la cooperativa al precio minorista hay otros modelos en los que eso se hace al mismo precio que compro y en otros que tienen la tarifa de incentivo y se lo vendo más caro de lo que lo compro en Chile lo que se hizo me queda muy poco tiempo así que voy a pasar muy rápido por esto pero un mercado intermedio que va desde los 300 kilos a los 9 megas que permite que las pymes chilenas construyan en redes de distribución muchas plantas de estas como la del compañero Scioli pero con un régimen especial que es simplificado respecto de los utility scale de las grandes y permite que los inversores compren varias de esas plantas y contraten para la construcción en pymes chilenas entonces se genera un mercado de primer piso que son los inversores que compran varios proyectos y uno de segundo piso que son las pymes chilenas construyendo hicieron así en los últimos 3 años 3 gigas o sea el doble del mercado acumulado histórico de Argentina en 3 años con un modelo para el sector intermedio y ya para ir terminando recuerden lo que les decía hace un rato que vamos más rápido que nunca antes pero más lento de lo necesario en gris es lo que hicimos históricamente en amarillo lo que estamos haciendo y en azul lo que deberíamos hacer y estamos muy lejos de donde deberíamos estar muy para terminar necesitamos cambiar el modelo de administración el modelo de administración marginalista está diseñado para fuentes despachables y sobre todo fósiles las fuentes variables o intermitentes según como les guste llamarlo lo que hace es que tengan necesidad de almacenamiento y no tengan la relación de energía potencia que tiene el sistema tradicional querer administrar con el sistema marginalista las fuentes del siglo XXI que tienen esas características no va a cerrar la guerra de Ucrania y los precios que se pagaron en un momento por la energía a partir del sistema marginalista ponen de manifiesto que el marginalista en equilibrio para fuentes despachables funciona para fuentes variables fuera de equilibrio no y esto es la diferencia entre el escenario planeado y el escenario 1.5 de París y esta diferencia de este sector de amarillo es lo que cuesta financiar esa transición ya me quedé sin tiempo así que para terminar esta es para una ayuda a memoria siempre cuento la misma faula de por lo menos una faula que representa para mí lo que está pasando en la negociación climática y la conducta de los estados respecto de lo que deberíamos hacer y es atribuida a Tarquino que era un rey de Roma antes del imperio 550 antes de Cristo era conocido como el soberbio hay que aclarar que no era porteño todavía no existía Tarquino el soberbio dice se encuentra con una viejita que tenía nueve papiros y la viejita le dice querés comprar los nueve papiros contienen la sabeduría universal concentrada en los papiros Tarquino se ríe de la viejita dice que vas a tener ahí algo tan valioso la viejita toma tres de los papiros y los quema le dice querés comprar los seis que quedan por seis monedas de oro Tarquino dice pero si no los compré antes porque voy a comprar ahora toma tres más y los quema y Tarquino se sorprende de la seguridad de la viejita y la viejita le dice quedan los últimos tres los querés comprar por nueve monedas de oro y Tarquino le dice si esta señora está quemando algo valioso y yo solamente por unas monedas estoy perdiendo eso la fábula dice que Tarquino terminó comprándolo por las dudas y que se convertían en los oráculos sibelinos del posterior imperio romano esa es la parte que a mí menos me interesa de la fábula lo que yo quiero mostrarles que se asemeja a lo que estamos haciendo es que Tarquino a partir de su soberbia y desconocimiento esperó, esperó, esperó y pagó el triple por un tercio en términos de negociaciones climáticas estamos haciendo exactamente lo mismo muchas gracias aplausos